Así que para mi gente que tiene DACA y hay manera de salir del país o pedir el Advance Pro bajo tres circunstancias, lo que viene siendo humanitaria, quizás tiene que ir a visitar la tumba de sus abuelitos, quizás tiene que ir a ver a un familiar enfermo, quizás tiene mucho sin ver a sus padres o un familiar, un abuelo que lo crió, no sé. Esa es la razón humanitaria, escolar, si usted tiene que viajar por algo del estudio o de su trabajo. Esas son las tres vías por la cual, obviamente la que más se utiliza es la humanitaria, por la cual la gente con DACA puede pedir un Advance Pro para salir y viajar legalmente. ¿Por qué? Porque si de repente quitan este programa o cualquier cosa, usted ya tiene esa entrada legal con el Advance Pro y si el día de mañana se casa con su pareja ciudadana americana o su hijo cumple 21, no ha habido ninguna manera de usted poder arreglar, existe eso.